Pecho, no a Marela que hice eso, deja de quemarme el chaleco, eco A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela Pecho, no a Marela que hice eso, deja de quemarme el chaleco, eco A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela